Buenos días, mi nombre es Gabriela Sino y en estos momentos voy a hablarles sobre el tetaedro de la criminalística. En esta oportunidad hemos buscado un caso para ilustrarles de qué se trata el tetaedro de la criminalística. A continuación yo les voy a comentar de qué se trata específicamente el caso. Un caso muy conocido en Venezuela, ya que le fue puesto un nombre por la gravedad del caso. Se llama el caso del grito del niño ignorado, ya que fue un asesinato que le ocurrió a un menor. En este caso podemos encontrar que la autora material y la autora principal de todo este asesinato es la señora Doris Hernández, quien llevó una vida amorosa con la mamá del niño. La mamá del niño, ¿verdad? Se llamaba Gemile González. Esta decide dejar a Doris Hernández, pero Doris Hernández no se resiste que la mamá del niño la haya dejado y comienza a amenazarla y va a decirle que le va a hacer daño a ella o a su hijo si no vuelve con ella. Esta Doris Hernández llevaba también un matrimonio junto a un importantísimo comerciante de la ciudad. Cabe destacar que todo esto ocurre en el estado portugués, específicamente en Guanajuato. Cuando esta Gemile González decide irse a otra ciudad en búsqueda de otra vida, en búsqueda de nuevos horizontes, ella cuando Gemile se va decide dejar también a su hijo junto a unas cuidadoras en el estado portugués que ahí va a encargarse de todo lo necesario del niño. Estas pasan a ser cómplices de Doris Hernández cuando ella las convence, ¿verdad? Para que se convirtieran en las cómplices para ella realizar todo lo que tenía en mente y sus planes con el niño. También contaron con la ayuda de Jure Hernández, que también es un enfermero que viene a integrar también este grupo de criminales y comienza a maltratar al niño. Comienzan con una serie de rituales y de maltratos al niño, de tal punto en que el niño ya cae en la inconsciencia, le realizaron quemaduras, golpes, ya tenía muchos hematomas, ya tenía muchos días sufriendo y estos deciden llevarlo a un centro asistencial ya que el niño estaba ya prácticamente moribundo. El niño cuando llega al centro asistencial inmediatamente recibe asistencia médica, pero acabo de destacar que ya fue muy tarde, el niño ya tenía mucha deficiencia respiratoria, es por eso que los médicos que lo reciben les aconsejan a ese grupo de personas que se ha llevado a otro centro asistencial para que el niño fuera intervenido. Durante ese traslado el niño recibe un paro cardíaco y es devuelto al centro asistencial donde llegó. Después de su intervención el niño ya no pudo resistir más y muere seguidamente esto de un paro cardíaco. En el momento en que estas personas llegan al hospital o al centro asistencial donde fueron atendidos, comentaron que el motivo porque el niño estaba tan golpeado y estaba tan afectado era que se había caído de una moto, ya había tenido un accidente motociclista. Inmediatamente ellos se percataron de que era mentira porque el niño tenía hasta quemaduras en los genitales, tenía demasiados hematomas, tenía una deficiencia respiratoria, había muchos indicios de que no se trataba de una caída como ellos le aparentaban decir pues. Inmediatamente dan parte del ministerio público y este inmediatamente envía una orden de privativa de libertad para todos, tanto para la madre que también llega el momento donde cuando el niño está mal, ¿verdad? Y le dan la privativa a ella también porque a pesar de que no fue cómplice de los hechos realizados, ésta también se convierte en responsable ya que se trata de un acto de negligencia por haber dejado a su hijo a responsabilidad de otras personas cuando era ella quien tenía la guardia y custodia del bebé. También fue denunciada por la madre de ella, abuela del niño, quien comenta que también ésta le realizaba maltrato físico y psicológico a su hijo y que el niño venía siendo víctima de maltrato tanto por parte de la mamá como de estos nuevos integrantes que vinieron a hacerle maldades también. Librada ya la orden para llevarse los presos a todos, comienza a desencadenarse la furia entre las personas, ya que el empresario, esposo de Doris Hernández, logra se les imputen no todos los cargos y que también se les tratara con privilegio, ya que al parecer tenía un círculo o tenía un vínculo como tal con el ministro para ese entonces estaré en el examen. Bueno, luego de haberse realizado todo esto, la colectividad comienza a enfurecerse ya que no se estaba tratando el caso como debía ser pues y comienza a desencadenarse una serie de situaciones irregulares en el estado portugués, tanto que fueron a caerle a la casa donde habían ocurrido todos los sucesos, pues donde había sido golpeado el niño, donde había sido intervenido por estas personas y entrar y también cabe destacar que ellos destruyeron parte de la información que se estaba recogiendo para el esclarecimiento del caso, ya que acabaron con todo lo que había ahí y entraron a otras casas también, tanto en la de Yure, tanto en la de las cuidadoras, tanto en la de Doris Hernández, varios de los negocios del esposo de Doris Hernández también fueron destruidos por estas personas, ya que la furia fue tanta que decide militarizar el estado portugués en ese momento y utilizar la fuerza pública para poder calmar la furia que había desatado el caso. A continuación mi amiga les va a continuar relatando algunos asuntos sobre el caso y también les va a traer a la ilustración de que, donde podemos encontrar en este caso el detenido de la criminalística, que son el sitio del suceso, el autor, la víctima y los medios de comisión, ya que este caso para nosotros contenía los cuatro elementos. A continuación los voy a dejar con mi compañera Gabriela Molletone. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriela Molletone. Para complementar el caso que venía exponiendo a mi compañera les voy a explicar lo que es el tetraedro de la criminalística. El tetraedro de la criminalística se basa en cuatro caras o aspectos fundamentales, los cuales son el sitio del suceso, el autor, la víctima y los medios de comisión. En este caso que le planteamos y le presentamos se cumplen con los cuatro pilares de la criminalística. El sitio del suceso. Cabe destacar que en la criminalística el sitio del suceso es de vital importancia pues es el sitio donde hay mayor cúmulo de evidencias y es donde se realiza el hecho. El sitio del suceso. El sitio del suceso no se puede determinar a priori pero si los lugares donde se contenga más evidencia se pueden determinar como el sitio donde fue realizado el suceso. En este caso específicamente se determinó que el sitio del suceso fue la casa donde se encontraba el menor donde estuvo los últimos días de vida porque ahí era donde lo mantenían viviendo y lo mantenían viviendo bajo un maltrato constante. Aquí en este sitio del suceso lamentablemente no se pudo preservar este íntegramente puesto que gracias a la conmoción que causó la noticia del caso, la ciudad se enardició y se trasladó a la residencia que se determinó como sitio de suceso. Siendo allí que se perdieran varias evidencias lo cual no permitió que el caso fuese más específico y las sentencias condenatorias fueran mayores. Sin embargo, en este sitio del suceso se encontraron los objetos con los que el niño fue golpeado, se encontró su ropa, su ADN, los golpes, sangre, semen porque se determinó también que en este lugar, la casa donde él estuvo los últimos días de su vida fue violado reiteradas veces. Gracias a la investigación criminalística, el criminalista al conocer de algún suceso debe plantearse tres situaciones y sobre todo lograr la individualización del autor gracias a las evidencias que se van encontrando. Pero sin embargo, a la hora de llegar al sitio del suceso y tratar de preservarlo, tiene que estar consciente y darle un manejo al sitio como si todavía estuviese sucediendo el hecho y como si el autor del hecho todavía se encontrara en el lugar. En este caso se pudo determinar que el autor del hecho, gracias a las investigaciones, a testigos y las evidencias encontradas en el sitio del suceso, los autores se pudieron determinar que eran cuatro, existiendo una autora intelectual que es la que reiteradas veces hizo la amenaza contra el niño y fue la que ideó toda aquella crueldad contra el niño en modo de venganza. Sin embargo, se imputó a las cuidadoras del menor que en un principio su función era cuidarlo pero después se volvieron cómplices al ponerse del lado de la autora material. Y un tercero que era el enfermero. Este enfermero, Jure Hernández, involucrado, también se le imputó que reiteradamente violó al niño. Todo esto se pudo determinar gracias a la precisión de la investigación criminalística. La víctima, en este caso, es el niño Dayán González, un menor de cinco años, el cual estuvo bajo el cuidado de ciertas personas durante un tiempo en el cual fue golpeado y maltratado al punto de que llegó a un estado de... estaba tan mal que casi se muere. En el momento que ellos se dan cuenta que el niño está en un estado de gravedad, casi de muerte, lo llevan al centro médico. Cuando lo llevan al centro médico, ellos dicen que el niño ha presentado una caída de una moto y que es víctima de un accidente. Sin embargo, las evidencias en el centro médico, los doctores que atendieron al niño, se dieron cuenta que la gravedad del niño no correspondía a lo que era una caída de una moto. Y finalmente, se hicieron todos los intentos por salvarle la vida, pero los golpes y las lesiones que él tenía en su cuerpo no eran... eran tan fuertes que finalmente el niño fallece. En su cuerpo deja rastros de todo el maltrato que sufrió durante todo ese tiempo y se determina que los medios de comisión en este caso no fueron este... armas blancas ni armas de fuego, sino que fueron los mismos golpes y los mismos maltratos a las personas. En el cuerpo del niño que se encontró ADN de las personas que lo cuidaban bajo maltrato, las calzadas de las mordidas que él presentaba en su cuerpo correspondían con la dentadura de las personas que fueron imputadas en el caso. También las violaciones, los golpes, todo eso fueron evidencias que dejaron rastros en el organismo del niño y que lo llevaron finalmente a su muerte. Estas personas basadas en una investigación criminalística que siguió sus pasos bajo la modalidad de investigación. Los testigos, la mamá acaba de destacar que la mamá del niño también dio declaraciones de que ella contra el niño también ejercía ciertos maltratos. A la mamá también se imputó no por ser partícipe en el caso del asesinato, pero sino por ser negligente al dejar al niño en otras manos. Todas estas personas fueron llevadas a juicio. El Ministerio Público los imputó y se les dio una sentencia. Sin embargo, se puede aclarar que estas sentencias no fueron lo suficientemente amplias o sentencias como la magnitud del caso lo merecía, puesto que las evidencias del sitio del suceso, algunas se desaparecieron, se desvirtuaron, se perdió ADN, se alteró, se contaminó, lo cual llevó a que los fiscales no pudieran establecer una acusación definitiva. Sin embargo, los autores sí fueron determinados en la investigación. La autora intelectual, Doris Hernández, las dos cuidadoras y el enfermero, todos fueron acusados. La víctima fue identificada como Dayán González y los medios de comisión. En este caso, fueron los golpes, los maltratos de estas personas que cuidaban al niño y todo eso se pudo verificar, estudiaron los actos anteriores al hecho, los actos de ejecución que fueron en el sitio del suceso y los actos posteriores que fueron cuando estas personas los ponen en privacidad de libertad, ya que al ellos estar en el centro clínico, en circunstancias tan extrañas, es una cosa fuera de lo común y ellos son llevados presos. Luego las investigaciones arrojan que ellos son los culpables intelectuales materialmente del asesinato del niño. Esta es toda nuestra explicación sobre el caso, esperamos que lo hayan entendido y que la criminalística es una ciencia de pasos, la cual se debe seguir, que el autor del crimen se debe individualizar. Como en este caso existieron varios autores, sin embargo, a cada uno se le dio la sentencia correspondiente a su participación. Esto es todo, buenas tardes y hasta luego.